y ahora estoy con mi amiga y ella que por fin me encontré una mujer pero buena andar en moto como está bien ya bien gracias y tú oye y ella yo estoy sorprendida porque te he visto en muchos eventos con un grupo de motos como se llama el grupo de este que es un club que es motoclub infernales motoclub infernales o sea cuánta gente son del motoclub infernales como unos 20 como 20 o sea todos tienen moto pero la tuya es la más pero nada o sea desde dónde nace la moto la moto fue hecha en 19 oye hace cuánto tienes 19 años sí uno más que yo yo tengo 18 en qué escuelas bueno eso lo vemos luego nomás dime o sea desde cuántos años haces que tú manejas moto desde cinco años o sea tenías 14 o sea que dijiste apa quiero moto no quiero quinceñera no también quinceñera quinceñera con moto o sea que es lo llamativo de dónde está salió este deseo porque a las mujeres nos gustan los hombres que andan en moto pero de dónde nace en ti el deseo de la motodera por la familia de motociclistas para todo mundo motoras una bebé que andaba en moto claro trae el motor dentro hace ella o sea de verdad y ella o sea tienes cuatro años que es la más experiencia de andar en moto como mujer o sea también tiene espejo no claro no le da miedo como que decir voy por mi novio en la moto no se asusta no porque al contrario hoy es que los hombres en moto son guapísimos son atractivos yo no muchachas ustedes que tienen cara de que le entran a todo ok pero una mujer en moto o sea se ve muy sensualito y aparte como que la curva esa es fabulosa claro esa de así se levanta hasta lo caído y ella yo estoy sorprendida con eso qué es lo que más te gusta a ti de ser una mujer motociclista pues todo porque todo lo tomo como un hobby es tu hobby o sea no crean que vive en la moto que ha sido alguna experiencia que te ha pasado padre de andar en la moto pues que varias gente se ha tomado fotos conmigo y con la moto tú la diseñaste me dices que tu papá la hicieron o sea cuánto tiempo duraron el han ido poniendo cosas como está esto no pues duró como un año haciendo el cuadro y pintándolo y todo está fabuloso pero como dicen hasta no ver no creer aquí van las imágenes de ella y ella luego me prestas para que me des una vuelta luego yo me prestas una este de ella para que vean que las mujeres también podemos desea la llene así que vámonos con esas imágenes de ella que es una mujer mexicalense y es el momento del concurso así que atención veremos mike que elige cuál de las tres opciones que tiene de muñecas quiere la 1 saluda número 1 la 2 o la 3 piénselo bien porque se va a pasar un fin de semana con ella en san felipe así que cuál de ellas tres va a ser elija rápidamente la 2 la 2 muy bien más es la ganadora así que es la ganadora así que muchas felicidades amai que se ganó una semana con nuestra modelo en este momento está despidiendo ya ya dice rec ya dice ahí no veo que prende el foco allá está el poquito muchas gracias doña que venga para acá doña enriqueta ya el programa llama agarrando su curso y usted anda abriendo los hijos pues es que me dijo que no puedo salir por mis camisetas y mi gorra dije que porque no tenemos que sacar campaña de nada doña que está bien pues ya no lo vuelvo a hacer una duda esos tenis que usted trae son de otra medida le quedan grandes parece trivilín pues no más poquito pues es que me dio calcio del 4 y son de que son del 6 y medio son bonitos mire yo no dije que estuvieran feos simplemente que son como que de una patona como que los compró en un tianguis de una gringa pero es que me gustan porque 60 pesos 60 se ven como de 40 en no no pues 60 pesos baratos la señora me dijo que le acababan de llegar de las palmas de las palmas pero de las palmas del ejido donde ponen todo el dren ahí se pone donde está la virgen de ladrillo de la virgen de ladrillo que está en el ejido cuando se llama en el cucapá indígena y está la virgen de ladrillo que de verdad es en serio para que la gente lo dice que no ahí pasamos a la imagen de la virgen de ladrillo voy a mandar saludos ya que usted se cree que es maribel le iba no pues me dijeron mándeme saludos allá a lisbeth vázquez rápida doña que acá para mandar saludos tiene que tener intención tiene que tener o sea agarrar fuerza sume el estógamo fuerza o sea enjundia cuando le dijo algo cállese ven ven nomás para que te vean date una vuelta mi amor usted cree que la voy a correr o ya que gracias mi amor yo también estuve así alguna que nos sube el rating a la maruja la ve mucho la familia los niños la señora las abuelas las tías pero los hombres calenturientos tienen un plus ya vamos a estar como programa de ortiz de pinedo entonces que en qué estábamos pues los saluditos no pero antes que nada usted tiene que aceptarse porque usted es tonta o ya que acá mientras usted así es de cuenta ve a la cámara usted analiza y sigue sabe que yo soy tonta me reconozco y esto la va a ir sacando de su tontismo acéptese la verdad se está aceptando que es delgada y y yo hago el ejercicio que me dijo la psicóloga de verdad camina tú soy delgada estoy adelgazando estoy adelgazando estoy adelgazando estoy adelgazando estoy adelgazado o sea prográmese usted acepte este que es tonta hola soy enriqueta galindo y soy tonta ven ya se ve menos tonta verdad que sí sí es cierto ya leo mejor a verle a allá también a diana elizabeth a mariana lópez la lópez habló también es hija de pancho el de la novela no no ya ve que no también a blanca yadira laura serena y a nancy sataraín esa laura serena como que es su amiga porque en el radio la o anda o que doña que cae su vecina siempre manda mensaje ni modo que yo le haga el fuchi estar en viciado en el facebook como la marina ribera sabe que no se dicen que la marina ribera tiemblan que no mandó el facebook que agarra una tembloría el facebook el facebook un ciber abierto las 24 horas porque se lo cortaron si supo no sabe que no le alcanzó como tecata que pidiendo un peso hasta la esposa del del bote de cerveza no así se dice tecata tecolina pero ella lo que quiere es por favor préstame el celular para checar el facebook para checar o sea como que le da ansiedad ya no pide un peso no traerá un peso en el celular para checar el facebook ya no está tan suave doña que no ya no la verdad no todo sea no más el mensaje el me gusta en vez de me gusta deberían de tener como otra opción que otra opción podría ser en el de en el facebook y el a mí que y el a mí que deberían de estar porque me gusta y luego el a mí que o sea que hay bañando a mi perro y ahí a mí que se podría estar uno así me duelen los pies quiero dormir y a mí que ya es noche acostado y bendecido a mí que o sea de verdad a mí que o sea a mí que o foto mi primer plato miren lo que me voy a comer y a mí que o sea por favor señor güero del facebook agreguele la otra opción aparte del me gusta el a mí que ya para que luego diga cuántos a mí que juntará así es a ver cuántos a mí que tengo no me pusiste una foto uy no como 800 a mí que o sea así estaría bien verdad muy bien se nos está cayendo el rating me voy al tren pero ven mi hija de perdida no importa ven le pedí a que no hable doña que más para que le vean ya sabe con que le vean las dos áreas ven hija ven no ocupan micro date vueltas para que te vean saluda la cámara échale y y y y y y y y y Gracias.